¡Quiero el Jack! ¡Vamos a lanzar a la colorada que se salió del borrán! ¡Vamos a lanzar a la colorada que se salió del borrán! ¡Vamos a lanzar a la colorada que se salió del borrán! ¡Vamos a lanzar a la colorada que se salió del borrán! ¡Vamos a lanzar a la colorada que se salió del borrán!